A todos los amigos de la prensa, la diaria, clínica, televisiva, soy distinguido miembro del presidente de la Federación Americana de los Juegos. Nuestro presidente, el único organizador de esta 15ª Copa Panamericana del Grupo Femenino, general, agradecido eternamente. No existen palabras, gestos, algunos que puedan reconocer en su justa dimensión lo que usted ha hecho por la colectividad deportiva nacional, lo que usted ha hecho por el pueblo dominicano, haciendo posible que este país, esta media isla, en medio del Caribe, tenga la oportunidad de disfrutar por 10 días a uno de sus equipos nacionales, a uno de sus atletas, este conjunto de voleibol femenino, que tanta alegría le ha llevado al país, pero en playas extranjeras. Hoy, a partir del día 2 de mi antiguo bode, va a tener la oportunidad de ser partícipe en vivo de esa alegría que envía yo para magnificarla con lo que se espera. Este país no la vive desde el año 2002, cuando aquí se celebraron precisamente los Juegos Panamericanos, el año domingo 2003, y que el país disfrutó hasta el último día de competencia, cuando el equipo nacional dominicano, señor general, venció a Morena del Caribe, tres veces campeona olímpica, ahí en ese pabellón, palacio del voleibol, profesor Ricardo de Oliver Arias Neymar. Muchísimas gracias, señor general, muchísimas gracias de todo corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Alexi, en ti y en nombre de la Federación Dominicana de Bolivor, gracias por confiar una vez más en nosotros y hacer partíble este evento en tierra dominicana. Al Ministerio de Deporte, su ministro, señor David Fernández Milavar, representado por el licenciado Arriba Puerto Real, gracias por el apoyo y la logística desplegada para actualizar, diría yo, reposar nuestras instalaciones y que el pueblo pueda disfrutar de ellas en excelentes condiciones. Muchísimas gracias. Al Comité Olímpico Dominicano no hay palabras, lo es todo. siempre presente, su presidente, siempre presente al lado de nuestro equipo nacional, al lado de nuestra reina del Caribe, Luis Mejía Ollero. Gracias, Luis, por todo ese apoyo, en todos los apentos y en todos los sentidos que siempre le ha brindado a este proyecto y gracias por creer en este proyecto. La Copa se lo merece. Se lo merece. La decimoquinta Copa Panamericana de Bolivor Femenino, un evento intercontinental porque abarca todo el continente de América, pero que a nivel de Bolivor, a nivel deportivo, es intercontinental porque están los mejores equipos de la Norsega, que es Norte, Centroamérica y el Caribe, y los mejores equipos de Sudamérica, que es la Confederación Sudamericana de Bolivor. En su quinta edición consecutiva, 15 años consecutivos, la República Dominicana ha obtenido en esa quinta, 15 ediciones, lo siguiente, cuatro medallas de oro, cinco medallas de plata, cuatro medallas de bronce y un cuarto lugar. Solamente una oportunidad no subió al podio nuestro equipo nacional. Ese es el reto que tiene acumulado el equipo nacional dominical. Debo también reconocer, porque se mencionó la parte técnica, que el director técnico del evento no es quien le habla. Nosotros estamos aquí en función del presidente de la Confederación Norsega y vicepresidente ejecutivo primero de la Federación Internacional de Bolivor. El director técnico, el señor Nelson José Ramírez, que es al mismo tiempo secretario general de la Federación Dominicana de Bolivor. De manera tal que todos los aspectos técnicos que ustedes quieran verificar o hacer alguna pregunta, se pueden dirigir al profesor Nelson Ramírez, que es bien conocido de todos ustedes. El evento está dividido en dos grupos. El grupo A, conformado por Canadá, Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Y el grupo B, que le integran Argentina, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Cuba, Perú y Estados Unidos. Se va a mudar en dos talas, dos rotas, todo contra todo en cada rumbo, dos partidos diarios en el Cruz San Carlos, porque no podemos hacerlo todo aquí, y cuatro partidos diarios comenzando a dos de la tarde en el pabellón, en el Palacio del Bolivor, profesor Ricardo Arias Mejo, nuestro querido guión, que para mí es el verdadero padre del Bolivor Dominicano. En todos los sentidos. Y aunque no están con nosotros aquí en este momento, yo pido un fuerte aplauso del reconocimiento para Dios y su esposa con llamados y vida. Por esa mano han pasado, por no decir el 100%, casi todas las atletas nacionales del Bolivor femenino de este país. Luego de la ronda preliminar, se va a entrar en la ronda de clasificación, donde se van a determinar todas las posiciones desde la primera hasta la décima segunda posición. Entonces, en ese sentido, esa ronda comienza a partir del día 8 de julio, porque el día 7 hay descanso y va a haber una actividad en el club de oficiales de la gloriosa Fuerza Aérea Dominicana de la República Dominicana allá en San Isidro. entonces, se va a jugar la posición 11 y 12 en el partido número 31 para continuar con las clasificaciones del séptimo al décimo con los partidos 32 y 33. De inmediato, cuarto de finales, clasificación 5 y 8, clasificación 9 y 10, semifinales, clasificación 7 y 8, clasificación 5 y 6, y las finales para definir primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Es importante destacar que la Confederación Norseca de Bolívar que me honro y presidí entregó, como ya todos ustedes saben, se hizo eco en la presa deportiva nacional, toda la utilidad necesaria para este evento que fueron entregadas a la Federación Dominicana de Bolívar, así como también han puesto a la disposición para ser instalado en el Club San Carlos, un piso sintético que es Flor, que en este momento está siendo instalado en el Club San Carlos. En cuanto al aspecto del alojamiento y la alimentación, eso está garantizado y está a cargo de la licenciada la ley de Casas de Hernández, quien es la directora de Federaciones Nacionales, y el mismo se va a llevar a cabo en el trance de Barcelona, que queda aquí Alfredo. Ya en la aportación, el señor general explicó que la misma está debidamente caramplizada. Dos equipos van a participar en este evento, como ya les dije, y son muchas las expectativas que se tienen, ya que este evento clasifica tanto a los equipos de Sudamérica como a los equipos de la agro-seca al gran premio mundial del año 2017, donde participan de nuevo los mejores 28 equipos del mundo, divididos en tres grupos, y que la República Dominicana, como ya todos ustedes saben, se llenó de gloria con un baile de oro, obteniendo el primer lugar del Grupo 2 en su primera participación en este grupo. Debemos igualmente destacar, así como lo hizo el señor general, y agradecer el apoyo brindado, el apoyo brindado, nuestro eterno agradecimiento a su excelencia, señor presidente constitucional de la República, licenciado Daniel Menino. Esto así, porque cuando toqué la puerta de su espacio, no tardé ni un minuto en el trato, y de inmediato luego de nuestra conversación, confirmó, y ya hoy es una realidad, el apoyo del gobierno central, a través de la presidencia de la República, a este evento. Sin el cual, sin el cual, hubiese resultado prácticamente imposible llevar a cabo aquí en República Dominicana este maravilloso evento. a veces quiere que se presenten una por una a las reinas del Caribe, aquí presento, el señor Luisín Mejía habló de ustedes, las reinas del Caribe, pero la reina del Caribe es un nombre muy amplio, y significa muchas cosas, fruto de un trabajo realizado durante muchos años, que en este año entra en su vigésimo tercer año, 23 años de trabajo para llevar esa marca al país del voleibol dominicano, 23 años, años de trabajo, y no son ellas las únicas reinas del Caribe, la base fundamental, la base de sustentación, la garantía de la continuidad del trabajo, son asientos de niñas, y para ser exactos, en el mes de mayo concluido, 342 en diferentes edades, desde mini bolivor, iniciación, intermedio, preinfantil, infantil, juvenil, sub-23 mayores, practicaron y desarrollaron su entrenamiento aquí en el pabellón de bolivor del Centro Olímpico Juan Pablo López, de manera que la arena de Caribe hoy son 342 atletas del primer nivel, talentos de segundo, tercer, cuarto nivel e iniciación, en todo un proyecto que garantice el presente y el futuro. Música Música Música